El 2022, sin lugar a duda, marca un periodo de cambios y el deporte no se escapa de esa tendencia. La selección Colombia, que participó en la Copa Mundial Femenina Sub-17 en la India, deja para la historia un suceso para enmarcar e imitar. Por eso, reconociendo sus logros, pero también sus sacrificios y tenacidad como atletas, a continuación el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, procederá a premiar el subcampeonato mundial logrado el pasado 30 de octubre en Mumbai, India. A cada una de las 21 integrantes del plantel nacional le será otorgada una suma de 25 millones de pesos para un total en conjunto de 525 millones de pesos. El seleccionador nacionalmente y estratega de esta gesta, Carlos Paniagua, también recibirá un incentivo económico que por resolución corresponde a 12 millones 500 mil pesos. Primeramente agradecer al Gobierno Nacional encabezado del doctor Petro y la vicepresidenta Francia esta linda invitación. Creo que nosotras como deportistas agradecemos profundamente que nos apoyen cada día, que le den el valor a la mujer que se merece, porque la mujer colombiana está muy llena de talento. Entonces yo creo que es maravilloso que nosotros podamos estar acá en este Palacio de Nariño, gracias a la federación que a las garantías de ellos nosotros pudimos concentrarnos en lo que debíamos que era jugar y divertirnos, porque más allá de un deporte es un juego y tenemos que velar por la diversión de nosotras. Y bueno, muchísimas gracias a todos, esperamos poder seguir haciendo historia en este deporte. Y pues nada, gracias a mi compañera siempre que entregan todo en la cancha y nunca dudan del poder que tienen. Muchas gracias. Gracias. Aquí están los funcionarios del Gobierno Nacional, Laura Camila Sarabia, jefe de gabinete, consejera presidencial para la juventud, Gabriela Pozo, ¿dónde está Gabriela? Por allá. Vice ministra de Educación Superior, Aurora Vergara Figueroa. Está presente aquí, obviamente, nuestra vicepresidente de la República de Colombia, Francia Elena Márquez, y su compañero Yerney, ¿dónde está Yerney? Allá está, Yerney me debe una entrevista. Ministro de Educación Nacional, Alejandro Gaviria, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, presidente de la Federación Nacional de Fútbol, Ramón Gesurum, funcionario del Gobierno Nacional, jugadoras y cuerpo técnico de la Selección Colombia Femenina Sub-17, subcampeonas del Mundial realizado en la India, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, medios de comunicación, todas y todos los ciudadanos. Tenemos aquí, pero no equivocarme, el director técnico, Carlos Alberto Paniagua Mazo, Paniagua Mazo, ¿de dónde es? De la Floresta. De la Floresta de Medellín. Asistente técnico, Michelle Flores Valle, por allá. Arquera, Luisa Fernanda Gudelo Morelo, Morelo. Nuestra hija es futbolista, arquera. ¿Ya no es arquera? Volante, María José Álvarez Espitaleta. Ahora ya. Central, Cristina Mota Chavarro. Lateral izquierdo, María Camilia Correa Tobar. Lateral izquierdo. Central, Estefanía Perlaza Perlaza. Muy bien. Volante, Eliana Andrea Gudelo Ospina. Muy bien. Volante, Laura Daniela Garavito Perdomo. Volante, Natalia Hernández Sules o Sules. Sules. Delantera, o sea, Jessica Paola Muñoz Rojas. Jessica. Volante, Gabriela Rodríguez Salazar. Delantera, Linda Lisset Caicedo Alegría. Arquera, Jimeno Ospina Domínguez. Por allá atrás. Lateral derecho, Ana María Guzmán Zapata. Central, María Fernanda Biafara Bravo. Lateral izquierdo, Dayana Valentina Beltrán Lada. Entonces, volante, Juana Sofía Ortegón Giraldo. Extrema, Sofía Patiño Gálvez. Que no sea derecha. Delantera, Oriana Quintero Lemel o Lemel. Lemel. Lateral derecho, Elsa María Gómez Alvarado. Volante, Daniela Biancha Gutiérrez. Biancha o Bianca. Biancha. Eso no es lo mismo. Arquera, María Camila Chuquen Martínez. Preparadora física, Viviana Cardona Valencia. Allá. Yo te voy a necesitar. Médico. Diana Carolina Camacho Serna. La médico. Fisioterapeuta, Mónica Viviana Aranzazu Toro. Fisioterapeuta, Aficio Preparador Arqueras. Carlos Alberto Pérez Gutiérrez. Psicólogo. Rafael Sabaraín Pinto. No voy a decir que necesitamos el psicólogo aquí porque... Así como vamos. Utilero. Nilsson Ancisa Ramos Upegui. Delegado, Álvaro González Alzate. Está por allá. Delegado. Videoanalista, Jorge Andrés Rosso Barrios. Por allá. Comunicador, Juan Pablo Spitzer Varela. Por allá. Y quinesiólogo, Geinar Yadir Zorrilla Manzano. Aquí están los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. Álvaro González, Andrés Tamayo, Juan Fernando Mejía, Alquilarce, Fernando Jaravillo, Luis Gabriel Miranda, Jaime Ordóñez, Carlos Lajud y Daniel Amaya. Todos, hombres. Lo cual, pues, me da pie para comenzar mi intervención. Porque en realidad, pues además, obviamente, les agradecemos a nombre de todo el pueblo colombiano su sacrificio, esfuerzo, constancia, perseverancia, disciplina, capacidad, astucia, a la suerte, porque también la suerte juega, por traernos este título que hizo vibrar la sociedad en momentos que para nosotros son difíciles, la crisis climática siendo de las suyas en todo el territorio nacional, la crisis económica que viene anunciándose, el hambre que ha permanecido desde la pandemia y se mantiene creciente, etcétera. Y en medio de esas circunstancias que vive la población, pues ustedes trajeron intensidad, que es muy clave para la existencia, intensidad y alegría y ganas y las sensaciones que trae el observar el deporte. Nosotros creemos en la reforma que hay que hacer a los sistemas deportivos de Colombia que Colombia no simplemente observe el deporte, sino que lo haga, lo practique permanentemente. La actividad física es esencial, es un derecho constitucional y es esencial como un determinante de la salud. Y lo primero que hay que lograr en el país es que toda la población en general pueda realizar actividad física y particularmente en el colegio y nuestro ministro aquí de Educación tiene esa tarea central. Después de que se redujeron las jornadas a cinco horas, se aumentaron el número de alumnos por profesor, de alumnos por profesor, se deterioró la calidad de la educación pública. Poder extender esas jornadas en todo el país con una serie de materias que tienen que ver con necesidades nacionales, como volver a aprender la historia de Colombia, cómo programar. En este siglo XXI la programación se vuelve básica en todos los sectores de la existencia. y cómo construir, producir, sentir el arte, la cultura y cómo producir, sentir y practicar las diferentes ramas del deporte en cada colegio público. De tal manera que el colegio, la escuela, sea la unidad básica del deporte en el país, donde en general todo niño o niña pueda practicarlo es esencial para el desarrollo de la personalidad, el trabajo en equipo, que a Colombia le falta mucho, la disciplina, la abstracción incluso en algunos de esos deportes, y obviamente la aparición de personas que son talentos y que van entrando a las ramas olímpicas. Yo creo que los olímpicos en París son para nosotros un objetivo, un medidor de esta experiencia, de este modelo. Y finalmente pues a ramas profesionalizadas, que tienen que ver más con el mercado, con vivir de esa actividad y por tanto de la capacidad. Esa es nuestra línea. En esa línea no se puede admitir discriminación entre hombres y mujeres. En el programa de gobierno, en la campaña, defendimos la idea que igual trabajo, igual salario entre el hombre y la mujer. Es un principio universal de lucha, porque eso no se ha conseguido. Es una aspiración, pero es también una lucha, una lucha que tiene que ver con la movilización del género femenino en todos los terrenos, que tiene que ver con su capacidad organizativa, que tiene que ver con su capacidad de lucha y que tiene que ver con una transformación de la sociedad plena. Ustedes han vivido en sus años lo que se llama la discriminación. ¿Por qué no hay una liga de fútbol femenino? Se ha hablado, ha aparecido en la prensa desde hace algún tiempo, con los éxitos cada vez se plantea más el tema. Pero hoy, a pesar de muchos anuncios, etc., no hay una liga de fútbol femenino. Y si hay una liga de fútbol masculino, con el debido respeto con los muchachos que practican el deporte, pues las muchachas han sacado más títulos que los muchachos. Como todo el mundo sabe aquí, no nos hemos podido acercar a esto de ser subcampeones mundiales y cosas por el estilo. Pero no hay una liga femenina de fútbol. ¿Qué significa palabras más, palabras menos? Ustedes me podrán controvertir mi ignorancia en algunos de estos temas. Significa simplemente que no hay empresas dispuestas a poner dinero en el fútbol femenino y, en cambio, hay empresas privadas dispuestas a poner dinero en el fútbol masculino. Lo cual significa una mentalidad en el campo directivo de este tipo de organizaciones comerciales que ven de manera peyorativa el fútbol femenino porque es un fútbol de mujeres y, en cambio, sobrevaloran el fútbol masculino simplemente porque es un fútbol de hombres. Ahí hay una discriminación. Una discriminación que se ve en el deporte, que se siente, pero que está en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Una de las tareas que nos hemos propuesto en estos meses que faltan del año, asumiendo el tema de la crisis climática, es poderle entregar a las mamás, en general jóvenes, cabeza de familia, es decir, solas, y madres, mamás de niños y niñas menores, esa palabra no debería utilizarse, de 18 años, una transferencia mensual de 500 mil pesos que la saque de la pobreza automáticamente y que tenga como objetivo poder disminuir la desnutrición infantil en Colombia, sabiendo que la mamá va a usar buena parte de ese recurso en la comida de sus hijos. Pero entonces de allí surge una pregunta, ¿y por qué están solas? No porque sea obligatorio, digamos, que una pareja se establezca y permanezca así, vista, en contra de su voluntad, sino porque el hombre no está atendiendo su responsabilidad. Cuando examinamos, y el número puede ser falso, ¿cuántas mujeres están en esa condición? Estas de mamás, solas, madres, de niños y niñas, hay un millón doscientos mil en nuestras cuentas. Un millón doscientos mil significa un millón doscientos mil hombres que abandonaron su responsabilidad de hombre, es decir, de cuidar su propia procreación, y eso en una sociedad significa un alto grado de degradación, un alto grado de autodestrucción, porque todos sabemos qué pasa con los niños que empiezan a tener carencias, incluso nutricionales. No serán deportistas y tendrán muchísima dificultad en aprender y tendrán muchísima dificultad en no caer en la violencia, en no ser pasto de precisamente la autodestrucción de la sociedad colombiana. Y por acá comienzan una serie de procesos que tienen que ver con que esta es una sociedad machista, que en el Estado hay machismo, que en el deporte hay machismo, que en la empresa privada hay machismo, que en el barrio popular hay machismo, que en la vereda campesina hay machismo, que desde la base misma de la sociedad sea pobre, sea rica, hay machismo. Es decir, lo contrario, el otro lado de esa palabra, hay una discriminación profunda contra la mujer en Colombia. La Constitución de Colombia dice que cuando la sociedad produce una discriminación por razones de género, etc., el Estado debe privilegiar. Eso es lo que dice la Constitución. Es decir, que el Estado debe ser una especie de equilibrador hasta que desaparezcan esas condiciones y se establezca una palabra hermosa que se llama igualdad. Hay tres palabras hermosas que son parte de las fundaciones de estas repúblicas que es igualdad, fraternidad y libertad. En Colombia no hay ni libertad, ni igualdad, ni solidaridad. Entonces, al Estado y a cierta parte de la sociedad colombiana le corresponde generalizar estos términos. Y aquí, para no irme más en Honduras Políticas y quedarme un poco hablando del deporte, el Estado tiene que privilegiar a la mujer. Y aquí hay dos mujeres en funciones públicas, la vicepresidente y la ministra del deporte, y está mi esposa, y tienen esa tarea con muchas ministras que no nos acompañan hoy, pero son muchas, de intentar que este Estado equilibre y logre igualdad, que logre superar la discriminación femenina. Yo le pediría a todos estos hombres directivos de la Federación de Fútbol que aquí he leído, aquí a mi derecha, que hagan un esfuerzo porque el mundo del fútbol se ha equilibrado también en términos de género, que se elimine, pues obviamente venimos de una tradición de décadas, casi de siglo, de fútbol masculino, pero es necesario, el mundo ha cambiado, este es el siglo XXI, el poder de la mujer está presente, se hace evidente, conquista los títulos, el futuro de la humanidad podrá ser solo si la mujer tiene poder. Si nosotros continuamos como vamos, la humanidad se extingue y se autodestruye. Por tanto, hay que hacer esfuerzos en todos los terrenos, el mundo del fútbol cambiará, cambiará y está cambiando. Y entonces sería bueno que Colombia fuera una vanguardia de ese cambio. Entonces, ministras tienen aquí una tarea por delante, estos emolumentos económicos, yo soy poco dado a ese tema por mi vida personal, pero, digamos, poder ligar la actividad deportiva con la educación me parece clave. Es el éxito de los Estados Unidos en el deporte y es el éxito que fue de la Unión Soviética y de Cuba antaño en el deporte, poder ligar estudio y deporte. Ellos nunca desligaron esos dos temas. muchos de nuestros deportistas glorias viejas andan por las calles a veces incluso arrastrándose porque fueron usados en su momento jóvenes para las medallas, para las glorias, para los aplausos, para las sensaciones y una vez ya pasó el momento entonces quedaron tirados y nunca hubo una preparación de ellos, nunca se ligó a la academia, nunca se les permitió ser profesores, nunca se les dio las otras oportunidades que la vida tiene que abrir y quedaron tirados y eso no puede ser en Colombia. Entonces ligar academia, ligar estudio y ligar deporte es fundamental eso lo hace la escuela y el ministro de educación tiene esa tarea que hemos conversado que está en el programa que tiene una experiencia en Bogotá y que tenemos que volver una gran experiencia nacional. Muchachas, mujeres, futbolistas, campeonas, poderosas, les agradezco mucho su participación en esta vida del país, su granito de arena que es grande para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. de Colombia de Colombia de Colombia Gracias por ver el video.